Con la paz de las montañas te amaré Con locura y equilibrio te amaré Con la rabia de mis años como me enseñaste a ser Con un grito en carne viva te amaré En secreto y en silencio te amaré Arrescando lo proibido te amaré Con lo falso y lo siento Y tú no saber perder Con secretos y manías te amaré Te amaré, te amaré Porque fuiste algo importante Te amaré, te amaré Aunque ya no estés presente Porque así lo he decidido Te amaré Oh, 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 oh